Te enviamos rapidísimamente por ahí de la nueva compadre, dice La fiera es más peligrosa Cuando ésta se encuentra herida Y la tenían muy difícil El gobierno lo sabía Por eso es que en Cuernavaca Le cayeron en paurillas El león enseña las garras Cuando le tientan su sangre Le dieron don de lastima Y la ofensa iba a cobrarles Contra el gobierno sin contras Se volvió fiera inflacable Quieren regresar con gloria Pónganle el pecho a las balas Pusieron precio al pellejo De león de melena larga Hoy se van varios conmigo Dijo el sultán de la palma De la grabación Resultante la palma Pariente Cierra de Badiraguato Con la supursal del miedo Cuántas batallas sin tregua Ha presenciado tu cielo Has escondido a tus hijos En todos tus recovecos No hay arreglos para el tiempo Ni remiendos para el cuero Los hombres tienen tamaños Y los cobardes un precio Los gallos que dio don Carlos Eran para cualquier terreno Para seguir esas huellas Solo con las botas blancas Odiado y muy respetado Pero a su gente hace falta Un legado de valor Dejo el sultán de la palma De los correos originales El sultán de la palma Y se los encargamos Claro que sí